Buenas tardes, mi nombre es Rolly Silva Mejía, vengo del distrito Miraflores. Mi nombre es Rolly Silva, sí, Rolly, R-O-L-L-Y, Rolly, vengo del distrito de Miraflores y por milagro de Dios estoy acá con ustedes para donarles esta canción Cerca de Ti. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, convencido.